... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos ver que en España... ...no sólo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes... ...directamente como si hubieran sido paladines... ...de la libertad y del honor. Por eso este libro es necesario... ...y en estos momentos de confinamiento... ...nada mejor que pedirlo a través de Internet... ...para que nos lo sirvan rápidamente en casa. No hay más que entrar en la página web... ...3vdobles.elgrancapitanediciones.es Este libro, como saben, es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Los centros comerciales están pidiendo al gobierno... ...que les permitan abrir sus puertas y sus comercios... ...en el momento en que en sus territorios... ...se decrete la fase número 1. Ahora, según las normas dictadas... ...están obligados a esperar a la fase 2... ...cuya fecha prevista es en todo caso... ...a partir del 25 de mayo... ...para aquellas zonas que puedan... ...pero eso sí, sin acceso a las zonas comunes... ...y con restricción de aforo al 40%. No sería hasta la fase 3, quizás a finales de junio... ...hasta que pudieran usar esas zonas comunes... ...e incrementar el aforo al 50%. Tales limitaciones han llevado a todo el sector del comercio... ...a través de sus principales asociaciones... ...a pedir al gobierno que les permita abrir... ...esas grandes superficies en la fase 1. Así lo ha solicitado ANGED, por ejemplo... ...associación empresarial que engloba cadenas... ...como Leroy Berlín, MediaMarkt, El Corte Inglés o IKEA... ...y también la Asociación Española de Centros Comerciales... ...AECOC, que agrupa a distribuidores y fabricantes... ...y ACOTEX, del sector textil y marcas de restauración también. Todos ellos argumentan que pueden garantizar la seguridad... ...con las medidas sanitarias necesarias. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual Paco Cecilio... ...empresario del sector de la moda... ...y miembro de la Junta Directiva de ACOTEX... ...la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel. Paco Cecilio, muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Son muchas, como vemos, las asociaciones empresariales... ...y de comerciantes y distribuidores también... ...que están solicitando que se pueda abrir en esa fase número 1. Dar la impresión de que es todo un clavor, ¿no? Claro, es que además se va a crear un agravio comparativo, Javier. Los centros comerciales están perfectamente preparados... ...porque están gestionados por empresas profesionales... ...que detrás tienen equipos de limpieza, equipos de mantenimiento... ...que garantizan lo que va buscando todo el mundo en estos momentos... ...que es esa seguridad y esa tranquilidad. En el caso de ir a un centro comercial, de poder comprar... ...y sobre todo, de no infectarse. Argumentáis, los comerciantes que estáis en centros comerciales... ...que podéis garantizar todas las medidas de seguridad exigibles... ...para poder abrir y atender a vuestros clientes... ...sin ningún riesgo de contagio. Claro, pero mira, para que todos los telespectadores lo entiendan... ...el pasillo de un centro comercial puede tener de ancho 14, 15 y hasta 20 metros. Hay muchísimas calles en Madrid o en el resto de España... ...donde son muchas más estrechas y que además, cuando andas circulando... ...como nos está pasando otros días simplemente con el hecho de salir a pasear y andar... ...te vas casi dando con la gente o te tienes que parar y retirar... ...para no cruzarte con lo que viene de enfrente. Los centros comerciales son anchos y espaciosos. Estamos viendo muchas calles de España que no hay limpieza... ...que nos quejamos de que no ahora, sino en general hay poca limpieza. Los centros comerciales están limpios, saneados y desinfectados habitualmente... ...y en estos casos garantizamos al Ministerio de Sanidad mucha más limpieza todavía. Por lo tanto, no vemos ningún sentido que haya tiendas que no puedan abrir... ...cuando sus mismos competidores en la calle sí que pueden abrir. Estamos hablando, Javier, de 740.000 puestos de trabajo en tiendas dentro de centros comerciales... ...donde el 85% de las tiendas de todos los centros comerciales son inferiores a esos 400 metros... ...que la fase 1 ya permite abrir y que, como tú bien decías, hasta la fase 2, el 25 de mayo... ...o no sabemos qué va a pasar porque, por ejemplo, hoy nos hemos tomado el cafetito después de comer... ...que Madrid no ha pasado la fase 1, por lo tanto se retrasan otros 15 días más. Y además esa capacidad que tenéis de ofrecer seguridad está demostrada. En España hay unos 500 centros comerciales que permanecen abiertos... ...porque albergan comercios que han sido considerados de necesidad esencial. Es decir, el experimento ya está hecho. Claro. Y desde este lunes en la fase 0, por ejemplo, que es lo que yo te hablaba al principio del agravio comparativo... ...hay tiendas que pueden abrir con previa citación de hora y hay tiendas que en los centros comerciales no pueden. Por ejemplo, Javier, las peluquerías están abiertas en la calle, pero no dentro de un centro comercial. ¿Por qué? Si puedes ir a cortarte el pelo a la calle, ¿por qué no puedes ir a cortártelo a un centro comercial, por ejemplo? Lleváis ya dos meses cerrados con unos 100.000 trabajadores acogidos a los ERTE. Estáis todavía teniendo gastos, pero tenéis ingresos cero. La situación no es nada buena. No, la situación es malísima, Javier. Y si además ahora se retrasa todavía más, por ejemplo, en Madrid y en Cataluña, la entrada a la fase 1, eso agrava todavía mucho más. Algo que ya es grave o muy grave se está convirtiendo en gravísimo, porque es insostenible seguir manteniendo nuestros negocios con ingresos cero, pero salvo los trabajadores, que los tenemos a todos en ERTE, lo que siempre hemos hablado tú y yo, seguimos afrontando todos los gastos. Con lo cual, fíjate, el 20 de mayo vamos a pagar los impuestos. Se nos han aplazado desde el 20 de abril al 20 de mayo. En el caso del comercio, del retail o del textil, a lo que yo represento, nos daba igual pagarlos el 20 de abril que el 20 de mayo, porque el 20 de abril estábamos cerrados con ingresos ceros y el 20 de mayo vamos a tener que pagar los impuestos en las mismas condiciones, con ingresos cero. Con lo cual, menos, insisto, las nóminas y los seguros sociales, que gracias a cogernos al ERTE se están pagando a través del SEPEC, seguimos pagando absolutamente todo, igual que si tuviéramos abierto y con ingresos. Lógicamente, vosotros queréis volver a la actividad, puesto que sois un motor para la reconstrucción. Sois unos 36.000 comerciantes que, como bien has indicado, generáis unos 740.000 puestos de trabajo, nada menos. Pero es que además, Javier, es que el comercio vertebra las ciudades, vertebra los barrios, vertebra los pueblos, ilumina las calles, da ilusión, da vida, da colorido. Es que el comercio es fundamental, esencial, Javier. Y si queremos tirar de la economía y que este país arranque, deberían de dejar que el frutero de tu barrio, bueno, en este caso el frutero, perdón, está abierto, el tendero de tu barrio, el que te vende los zapatos, el que te vende la camisa, el que te corta el pelo, etcétera, 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 que te puedas saludar por las mañanas. Que es que todo eso, además, sería una inyección de optimismo después de esta pandemia que estamos pasando. Que puedas salir a la calle y puedas volver a ver al que te ha atendido siempre en tu barrio, al que sabe tu nombre, al que te atiende cordialmente, educadamente, al que se preocupa por tus hijos, al que te pregunta por el estudio de tus hijos. Todo eso es necesario, además de por la economía, Javier, por el golpe de moral psicológico que daríamos a esta sociedad que en estos momentos está tan tocada. No sé cómo valoráis los empresarios, Paco, el acuerdo que ha alcanzado hoy el gobierno con patronal y sindicatos para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio. Muchos comerciantes se quejaban de que si se veían obligados a abrir no sería rentable, preferían esperar, pero claro, que no les hicieran asumir a los trabajadores que estaban en el ERTE. Esta prórroga hasta el 30 de junio puede que sea buena, pero parece que se queda corta, ¿no? Bueno, esta es una petición que veníamos haciendo desde el minuto uno del estado de alarma, que si todos los estudios, todos los informes hablan de que de aquí a final de año la bajada de ventas van a ser, hay estudios del 60, del 70 y hasta el 80%, si una tienda, por ejemplo, tenía 10 vendedores, a lo mejor solamente va a necesitar dos o tres o cuatro. ¿Para qué sacar a los 10 del ERTE si eso le supondría a lo mejor que no le sea rentable el negocio y tuviera que cerrar? Una de las peticiones que hemos hecho al gobierno, de lo poquito que nos han hecho caso, es poder sacar a la gente parcialmente de los ERTE, para que esto se vaya recuperando poco a poco, la ciudadanía pierda el miedo, salga a la calle, pueda comprar y se vaya recuperando la economía y nosotros en las tiendas vayamos empezando a funcionar. Esto era muy, muy, muy importante y yo lo valoro muy positivamente. Y otro anuncio que ha hecho el gobierno ha sido que permitirá que las empresas puedan despedir trabajadores, pero eso sí, solamente aquellas que estén al borde de la quiebra. Sí, bueno, pero eso ya realmente lo que los ERTE nos condicionaron es que no podíamos despedir en los próximos seis meses, pero eso como tú muy bien sabes tenía letra pequeña. Lo que decías que no podías despedir con 20 días por causas económicas y podrías despedir por 33. En realidad se puede seguir despediendo a la gente, lo que pasa que el coste es mucho más elevado. Y esto del despido por causas económicas, exactamente igual, siempre que acredites tres trimestres consecutivos con descenso de ventas, lo podrías hacer. Eso ya estaba habilitado anteriormente. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de que el gobierno escuche la demanda que estáis haciendo, de que los centros comerciales se pueden equiparar al resto de comercios? ¿Te digo la verdad, Javier? Sí, por favor. Ninguna. Pues, bueno, no por ello hay que dejar de insistir. Ninguna, porque no se ha atendido nada. Llevamos tres meses o dos meses y medio prácticamente implorándole muchas cosas, como que no se pagara la cuota de autónomos, como que nos condonaran los alquileres, como que nos condonaran los impuestos. Se les ha pedido infinidad de cosas y este gobierno no hace caso absolutamente a nadie. No escucha a la patronal, no escucha a los empresarios, no escucha absolutamente a nadie. Entonces, en mi opinión, si te la digo sinceramente, como empresario particular o como miembro de ACOTEX, te digo, muy poca, muy poca, muy poca. Pues nada, solo me queda desearos que podáis abrir lo antes posible y que todos podamos acudir en rescate de nuestro comercio nacional. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de ACOTEX, mucha suerte y gracias por atendernos. Javier, un placer como siempre. Buenas noches a ti y a todos los telespectadores. Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que escuchando a Paco Cecilio no queda duda de que los argumentos que esgrime son bastante sólidos. No veo mucho la diferencia entre algunas calles comerciales de Madrid, que todas las conocemos, o de cualquier otra ciudad, que un centro comercial donde es verdad que siempre nos ha cuidado mucho la higiene, la limpieza, que suele haber amplias avenidas y creo que deberían, seguramente no el 100% de los usuarios, pero igual que cuando vas a comprar a una superficie, a un hipermercado, que puedan entrar personas con unas medidas de protección especiales y controlando el aforo. Ya te digo, en este momento la prueba está hecha. Hay 500 centros comerciales abiertos, puesto que contienen comercios considerados esenciales. ¿Ya están funcionando? ¿Ya tienen en marcha las medidas de seguridad? Claro, es mucho más fácil que si fuese al inicio de la crisis cuando no se sabía. Es decir, ahora cualquier hipermercado que hay gigantes en muchas comunidades y que están funcionando sin problemas, sería simplemente adaptar y modificar esas propuestas. Y yo creo que sería muy beneficioso, no solo por la economía, sino por algo que apuntaba Paco Cecilio, que es también esa alegría que da el poder ir, el pasar un rato, el pasear, el ver una tienda, y que forma también parte de nuestra cultura, al margen de lo económico, que es fundamental. Yo creo que es una necesidad más absoluta en este momento, tanto psicológicamente como económicamente. En este momento, ya que el gobierno que tenemos, y sobre todo lo hemos visto, no es capaz ni siquiera de organizar y de gestionar medianamente cuáles son nuestras parcelas de libertad en esta pandemia, porque cada vez está siendo más recortada constantemente a través de los sucesivos estados de alarma, que entraríamos a dictaminar que esto es un estado de excepción encubierto, pero que nos deje a la iniciativa privada, precisamente a los centros comerciales, vuelvo a repetir, ante su falta de organización y ante su falta de gestión, porque es que esta pandemia no se ha dado cuenta ni siquiera cuáles eran las necesidades de los españoles, y precisamente del tejido industrial español. En este momento, las pymes y los empresarios autónomos son lo primero que tenemos que salvar en este momento, y ya desde hace muchos meses atrás, muchos lo veníamos diciendo, que tenía que haber rebajos de impuestos para las pymes y para los autónomos, del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades, que es que parece que nosotros hablamos para que esta gente nos dé un mitin, y no sepamos si es que la primera medida es la segunda, la segunda es la tercera, la tercera es la segunda, pero la primera es la segunda, volvemos a los hermanos Mar, la primera parte de la parte contratante, aquí lo que no podemos es estar constantemente coartados por un gobierno central, que repito, no organiza ni gestiona absolutamente nada, y tenemos que recobrar nuestras parcelas de libertades organizándonos en los centros comerciales, en las calles, yo paseaba el otro día en las calles, una célebre calle céntrica de Madrid, y lógicamente la gente está saliendo, porque es una necesidad, pero también es una necesidad económica, no podemos continuar como estamos, vuelvo a repetir, si nuestra situación era mala ya en el mes de marzo, nuestra situación es muchísimo peor en este momento, y en este momento tenemos que asumir riesgos, y empezar ya a dar cuotas de libertad, de libertad, a los empresarios, a los autónomos y a las pymes, para que el pueblo español empiece a recobrar un poco el tejido industrial. Javier, si me permites, voy a volver a insistir en una idea que siempre que puedo, y la he defendido aquí en Distrito TV, vuelvo a decir, que es el patriotismo del consumidor, es decir, Paco Cecilio, que es una de las tiendas que están en las grandes superficies, pero también muchísimas otras, siguen vendiendo en internet, y es verdad, decía que el consumo había caído a picos históricos, 60-70%, pero que lo que se consume, por favor, que lo consumamos todos, en el bar de al lado, en la tienda de nuestro barrio, en Paco Cecilio, en cualquier otra de las empresas españolas, que hay muchísimas, desde Invités hasta la más pequeña, que se puede coger, llamar, ir por internet, te lo traen a casa con todas las medidas de seguridad, creo que es muy importante que racionalicemos dónde compramos, es decir, no vale ya con comprar a las típicas compañías de fuera, que traen el producto de China o de cualquier otro país, creo que es muy importante incidir en el patriotismo del consumidor, y aunque estén cerrados los centros comerciales todavía, lamentablemente, porque yo creo que sí que se podrían abrir, sí se puede comprar internet, y además ahora a muy buen precio. Y una segunda cuestión, relativa a la crisis económica, datos como el 70% preocupan, pero es que hoy se ha conocido el paro en Estados Unidos, para que veamos que esto es un problema global, y que no solo afecta a España, y no solo tiene la culpa, el paro en Estados Unidos ha alcanzado una cuota del 14,5%, no se veía desde la Gran Depresión, eso significa que hay 20 millones de personas, 20 millones y medio, que han perdido su empleo, el FMI habla de una recesión mucho peor que la de 2008, hay algunos expertos que hablan de economía de guerra, esto no es un problema del que podamos salir solo un país mirándonos el ombligo, criticando al gobierno, tenemos que estar todos unidos, y tenemos que intentar remar adelante, y una de las cuestiones que a mí se me ocurren, sin ser economista, sin saber muchas economías, es eso, saber dónde consumimos, y creo que eso también se nos había olvidado en este país, como consumidor lo digo, echándome primero la culpa. Hombre, estamos en la era de la globalización, en la que nos hemos acostumbrado, en que a través de grandes compañías multinacionales, se piden artículos, te lo sirven en casa en 24-48 horas, de procedencia ignota, ¿no? Me imagino que el consumo patriótico empezará este verano por el turismo, ante el cierre de fronteras o el miedo a viajar a otros lugares cuando se abran, me imagino que lo primero que será es veranear en España, ¿no? Cada uno en su país. Hay algún dato positivo, ¿no? Esta semana he podido hablar con restauradores españoles, de aquí de Madrid, y decían que algunos días ya no podían, es verdad que las plantillas están trabajando, no están trabajando como antes, ¿no? Y si antes había 10 personas trabajando en la cocina, ahora tienen a 3, pero que por primera vez esta semana, pues ya no podían hacer frente a los pedidos, ¿no? Online, porque claro, al final la gente quiere pedir, está harta ya de cocinar, ya hemos pasado la fase de ser todos panaderos, y de estar en Masterchef, entonces se empiezan a pedir, y creo que se está pidiendo mejor, ¿no? Al menos esa es mi esperanza, ¿no? Que dejemos de pedir a esas compañías también de fuera, y que apostemos por los estupendos restaurantes, que por ejemplo en Madrid hay, pero también en toda España, ¿no? Igual que el turismo local, ¿no? Me refiero al turismo español. Yo creo que el coronavirus es malísimo, pero si algo bueno trae, es que seguro que mucha gente vuelve a descubrir lo maravilloso que es España, los sitios estupendos que hay en nuestro país. El único problema que le veo es que con las líneas aéreas, si no hay una bonificación por parte del gobierno para viajar a Canarias y a Baleares, que sí sería un turismo nacional muy solidario, que los españoles veraneásemos en Canarias y en Baleares, pero claro, con los precios de los pasajes que hay para los nacionales peninsulares, porque ellos los insulares sí tienen bonificado en un 75% su billete, que ahora veremos cómo les sube, pero para los peninsulares va a resultar carísimo que viajemos a los archipiélagos. Bueno, aquí es que exigimos ya una reconversión total, que es lo que no nos está hablando el gobierno, que es lo que no nos está hablando absolutamente nadie, a los empresarios, al españolito de a pie, es que estamos en emergencia nacional, y en emergencia nacional necesitamos medidas excepcionales, y estamos viendo cómo ha habido en este momento, y necesitamos, y es de primera necesidad, de que se piense en las empresas españolas, y muy bien, por apoyar e ir a comer a los sitios, también necesitamos de los billetes de avión, y tendríamos que empezar a ver cómo el gobierno empieza a tomar medidas para apoyar a los españoles y a las empresas nacionales. Esas son las primeras medidas que tendría que tomar el gobierno, y dejarse de tanta pantomima, y de salir la utilización constante de las televisiones para hablar de política. Lo que tendría que hacer es saber cómo nosotros españoles podemos ir a Canarias, podemos ir a Mallorca, y podemos desplazarnos por todo el territorio español y comprar nuestros productos españoles. Porque vuelvo a repetir, no solamente se quedan en los test que tendríamos que haber comprado a empresas españolas, sino en comer, pero es que vuelvo a repetir, es que al gobierno español no está ni se le espera, sí a algunas comunidades autónomas, que evidentemente tienen que hacer sus deberes, todas, de la primera a la última, y la que sea desafecta a cuáles son las condiciones generales, como puede ocurrir en Cataluña o en el País Vasco, hay que obligarlas, hay que obligarlas, porque forman parte del mismo tejido nacional de producción. Y esto es una necesidad imperiosa en este momento. Tenemos que recobrar nuestra empresa, pero también tenemos que recobrar la capacidad que tenemos los españoles de tener la mínima expresión de nuestra libertad, que es poder desplazarnos a los sitios. Evidentemente nos va a conllevar un riesgo, pero eso ya es una necesidad, vuelvo a repetir, no estamos en las mismas circunstancias que el mes de febrero o marzo, estamos en muchísimo peores, gracias a la gestión del gobierno. Por eso es muy importante que en contra de lo que ha afirmado la Comunidad de Madrid se respeten las fases y seamos prudentes, porque para que pueda reactivarse, por ejemplo, el turismo, ahora mismo en Madrid, hacer turismo rural, en cualquiera de las provincias de interior, sería una verdadera locura, porque es que provocaríamos focos de virus en muchísimos pueblos que serían peligrosísimos para las poblaciones rurales a las que muchos estamos deseando ir y consumir y tomarnos una cerveza allí. Por eso es mejor contener, esperar un par de semanas, ir sobre seguros, para que este mes de julio y de agosto por lo menos lo salvemos y se reactive el turismo. El otro día escuchaba a un economista una reflexión que me impresionó, decía que esto era peor que la economía de guerra, porque en la guerra al menos la industria tiene claro que tiene que reindustrializarse y que irse hacia el sector armamentístico, etc. Y creo que aquí estamos muy descolocados y que todos tendremos que hacer empresarios y la sociedad en general tendrá que hacer un ejercicio muy importante de reconversión en meses, porque si se cumplen las peores expectativas y esto no dura un año, sino que duran dos, en el mejor de los casos dicen que no hay recuperación hasta 2021, o nos reindustrializamos o nos reinventamos todos como sociedad o lo vamos a pasar mal. Y eso no solo depende del gobierno. Pero para eso sí hace falta apoyo del gobierno, que fomente la industria. Por ejemplo, los empresarios, como veis lo que le comentaba antes a Paco Cecilio, esa prórroga en los ERTE es hasta el 30 de junio. La intención parece buena, pero parece corta en el tiempo. Pero es que todo es insuficiente aquí. Es que se ha legislado a muy corto plazo insuficientemente. Pero si es que tendremos que llegar a conocer qué es un ERTE realmente. Un ERTE se tendría que establecer por medidas de cada empresa. No puede llegar el gobierno y decirnos lo que tenemos que hacer porque cada empresa es diferente. Y nosotros somos los primeros, los primeros que queremos en este momento ofrecer puestos de trabajo, pero no podemos. Pero no podemos. Y esto está lastrando el resto de la economía porque es una cadena que llevamos a cada tobillo de cada empresa. El señor Paco Cecilio lo decía muy bien. ¿Dónde están todas las medidas que han pedido los autónomos? Las pymes, el campo, el campo. Ahora lo necesitamos. El campo era el gran olvidado de este gobierno. Días antes. De este gobierno y de todos los gobiernos. Que este problema es endémico. Estructuralmente en España, pero sobre todo este gobierno. Que este gobierno lleva... Porque las conversiones del campo que ha habido y las ayudas del campo también han existido. Este gobierno lleva 120 días. Y el problema del campo... Porque el problema es ahora. El problema es ahora. El gobierno se ha encontrado con este problema. 120 días lleva este gobierno. Bueno, ¿y qué más da? Entonces el problema del campo no puede ser de este gobierno. ¿Y un consejero delegado cuando entra en una empresa, aunque lleve un día, es responsable de lo que pasa? Pues ya está. Curva de todo. Todo lo malo es de Pedro Sánchez. Y ya está. Muy mal. El PSOE, Podemos y ya está. No, no. Aquí el problema no es de Pedro Sánchez. Es que es de la izquierda general. Pero si es que aquí no se han tomado las medidas. Rebaja de impuestos, repito. Para pymes autónomos, IVA, IRP, impuestos de sociedades. Cuando gobernaba la derecha contra Rajoy, el campo estaba... Vacaciones. Vacaciones fiscales de 6 a 12 meses. Es una maravilla. Prestar dinero a través del ICO. Ahora nos están dando los ICOs. A través de las comunidades autónomas, los ICOs. Los autónomos. Este gobierno ha puesto... Bajada de cuotas de la seguridad social y del IRPF. ¿Y por qué no se ha creado el Fondo de Garancia Empresarial? Si es que esto lo llevamos pidiendo desde el mes de febrero... Se han tomado importantísimas medidas económicas. No se ha tomado ni una. ICOs, por ejemplo. No. ERTE. Hay mucha gente que está cobrando gracias al esfuerzo inmenso. No, no están cobrando. Tampoco. Tampoco es verdad. Sí, están cobrando. Están retrasados. Está retrasado. Y voy a decir algo que juega en favor del gobierno. Y es que, a diferencia de 2008, existe la voluntad de no dejar a nadie atrás en esta crisis. Mentira. Pues eso es absolutamente una mentira. Y eso es importante. Porque no es más que propaganda. No es más que propaganda. Porque ni los ERTE se están cobrando. Ni a las empresas les está llegando ayuda. Se están cobrando los ERTE. Se están cobrando los ERTE. Se están cobrando los ERTE. No se están cobrando. Pero si tenemos miles de denuncias de gente que no ha cobrado el mes de abril y de mar. Y lo saben precisamente las personas que lo han cobrado. La gente que lo ha cobrado. Y se ha llegado hoy un acuerdo con patronal, sindicatos y gobierno para ampliar los ERTE. Está mucho más a la vanguardia de esta problemática la iniciativa privada, desgraciadamente, con el coste que ello conlleva, la iniciativa privada, que el propio gobierno, que es el que tiene que adoptar medidas. En vez de dar tantos mítines, lo que tienen que hacer es organizar y gestionar el país. Si los centros comerciales tienen que abrir, se gestionan desde el propio centro comercial y tendríamos que otorgar esa potestad a los centros comerciales. Yo tengo familiares que dirigen centros comerciales y también me han hecho llegar esa opción. Pero claro, si el gobierno está inoperativo y no está ni se le espera, porque está dando mítines constantes, lógicamente no se puede tomar ninguna medida. Quiero decir, un país, yo es que nunca lo he entendido, un país en el que hay 30.000 muertos, en el que tenemos una crisis gravísima a nivel mundial y de la que España forma parte, si no sale el presidente del gobierno, ¿cuándo va a salir? Quiero decir, es que a mí, por ejemplo, sí que me interesa que el presidente del gobierno toda la semana me diga las novedades frente al coronavirus. A mí, y según las audiencias de televisión, a muchísimos millones de españoles, a mí sí que me interesa que me monten las medidas. Los que hemos estudiado los comités de riesgo y de gestión de crisis, yo he estado en varios, porque soy director de seguridad también del Ministerio de Interior y Dirección General de la Policía, y precisamente los mensajes son cortos, claros y diáfanos, y se hacen puntualmente, no se echan mítines de dos horas, que luego son seguidos por el resto de la política. Yo sé que no os va a gustar lo que voy a decir, pero hay muchos españoles, y ahí están las encuestas, a los que nos gusta que el presidente del gobierno dé la cara y que lo explique. Que el presidente del gobierno se reúna con las comunidades autónomas, al revés, lo que queremos es más transparencia, queremos más comparecencia, queremos más reuniones con las comunidades autónomas. Fíjate si conocemos bien las fases, que fíjate la que se ha liado, porque en Madrid nos quedamos en la cero, fíjate si sabemos bien. Nos conocemos las fases porque tenemos el problema que el gobierno nos ha creado. Fíjate si nos conocemos bien las fases, que el no pasar en Madrid, por la gestión que se ha hecho en Madrid, de la cero a la uno, fíjate si lo sabemos bien, lo que podríamos hacer mañana y no podemos hacer. ¿Lo sabe Sánchez lo que está haciendo? Por supuesto que lo sabe. No, 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 no lo sabe. Prueba de ello, que cada vez que ha anunciado una medida, cuando llega el boletín oficial del Estado, la cambia. Las medidas de Sánchez son muy similares, muy similares a las que han adoptado el resto de países europeos, basta con la prensa internacional, con la que han adoptado otros países. Puede dar 20 titulares, pero de ahí a la realidad no existe ninguno. Están teniendo los mismos problemas, esto es una situación muy compleja, no es tan diferente los escenarios que se plantean en Alemania, a los que se plantan en Italia o se plantan en Francia, son muy parecidos. La gente entiende perfectamente las fases del primer día, aquí a las 8 de la tarde, la mayoría de los españoles aplauden y después se van a pasear. ¿Por qué no tienen dudas? Y saben que los niños tienen que salir de 12 a 8. ¿Por qué no hemos ayudado al autónomo? ¿Por qué no hemos ayudado a la PyME? ¿Por qué no hemos creado las vacaciones fiscales? ¿Por qué no hemos creado el fondo de contingencia? Repito, ¿por qué no hemos creado un verdadero fondo de garantía hacia las empresas? No ha habido mayor desembolso por parte del Estado en ayudas. No ha habido mayor desembolso. Lo que pasa es que la resolución a esta crisis está siendo muy diferente a la de 2008. Es que venimos ahora diciendo que esto es igual que la otra. Ahora hay una diferencia, sí, que la intención es no dejar caer al más débil. Pero esos titulares se quedan en nada, si las ayudas luego no se fundamentan. Este titular, la persona que haya cobrado el ERTE me va a entender perfectamente. A las empresas y la persona que esté recibiendo la ayuda me va a entender perfectamente. Lo estaba diciendo muy bien, no están llegando las ayudas y los autónomos están absolutamente huérfanos de las ayudas. Y los ERTE no están funcionando porque, además, y te informo para ello, porque yo he tenido que dar dos ERTE, que es, en este momento están colapsados los ERTE, porque lógicamente estamos en una cifra de dos millones de puestos de trabajo. Eso hay que desbloquearlo, porque el gobierno anuncia las cosas, pero luego no sabe hacerlas. Luego no sabe hacerlas, no sabe implementarlas. Porque la implementación de todas las medidas que lleva el gobierno es absolutamente imposible, porque no son correlativas, no llevan orden, y encima no llevan ninguna razón, no hay gestión en este país. Y si es todo tan malo, ¿por qué las encuestas siguen dando el mismo panorama político? Porque los votantes de la izquierda están fatal, es una dictadura ya, ¿por qué? Yo que me lo explique, a lo mejor es que la derecha... Mira, la mejor encuesta son los infectados y los muertos que llevamos. Me da igual que salga ahora mismo el Partido Socialista, como si es Vox, como si es el Partido Popular o Ciudadanos, y resuelvan el problema. Me da absolutamente igual. La única encuesta que vale en este momento son los infectados y los muertos. Es la única que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es el escenario que nos vamos a encontrar durante el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Y de eso no se habla. Últimos han ya conocido hoy, sube el PSOE y sube Ciudadanos. A lo mejor es que la derecha tiene que hacer una reflexión... ¿Pero qué estamos hablando? ¿En clave electoral ahora? ¿Es que estamos hablando en clave electoral? Es que la ayección máxima es hablar en clave electoral cuando no hemos resuelto los problemas y están muriendo 200. Si llevo una hora y media escuchando solo críticas a Sánchez, a ningún país del mundo, a ningún gobierno autónomo, solo a Sánchez, Sánchez... Lo único que me preocupa a mí es España. Es que llevamos 200 y pico muertos cada día. ¿A la gente que apoya al presidente del gobierno no le preocupa a España? ¿O es que solo preocupa a quien vota a vos y al Partido Popular? No, no, no. Lo que yo no estoy viendo es la capacidad de gestión. Aquí españoles somos todos. Claro que no les preocupa, porque a mí se me caería la cara de vergüenza, como en una empresa donde no soy capaz de gestionar, donde cada día yo tengo una pérdida bestial en vidas humanas, donde no resuelvo ninguno de los problemas, donde no hago más que anunciar, anunciar, anunciar. Si es la imagen del peor empresario. Es la imagen del peor empresario la que tenemos. Pues estará, a vista de todos los sondeos que creo que ya llevamos desde que empezó esta alarma, 24, si no me equivoco, estará abducido a España. Pablo Iglesias ha gestionado una empresa. Los españoles... Pablo Iglesias ha gestionado una empresa. Irene Montero ha gestionado una empresa. Pablo Iglesias creo que ha gestionado alguna, sí. Sí, sí, claro, en llevárselo, en llevárselo, claro, claro, sí, eso está clarísimo. Alguna gestión. Eso está clarísimo. Bueno, puntos de vista contradictorios, al final y a fin de cuentas, ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Están ustedes satisfechos con la gestión del gobierno, han recibido puntualmente las ayudas a las que se han hecho acreedores, se sienten protegidos por las medidas que ha adoptado el gobierno, están tranquilos ante el futuro que se les viene encima, evidentemente, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Lo que sí sabemos es que hay muchos sectores que están descontentos con el gobierno y que están planificando ya demandas, querellas y todo tipo de reclamaciones. Algunas por cuestiones personales, otras por cuestiones genéricas, hasta de carácter político, por mala gestión. Hacemos una pequeña pausa y les contamos algunas de ellas. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora, no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua. Porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos creando otros nuevos. Protegernos y proteger y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que existen una serie de factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Se lo contábamos hace un par de días. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que interpuso Vox contra el estado de alarma que el gobierno aprobó el pasado 14 de marzo. Vox quiere que se determine si las acciones del gobierno constituyen una flagrante violación de la Constitución al utilizar de forma abusiva e injustificada el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero esa no es la única protesta. La mala gestión del gobierno acabará generando protestas de todo tipo, manifestaciones, caceroladas, recogidas de firmas, demandas o querellas. En Facebook, una página creada el 14 de marzo, lleva por nombre Pedro Sánchez Dimisión. Su objetivo, promover iniciativas de protesta. Tenemos comunicación con Miguel Murcia, él es el administrador de esta página de Facebook. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo cordial para el Instituto TV y para todos sus telespectadores. Cuéntenos, don Miguel, ¿qué tal está funcionando esta página? ¿Cuáles son el tipo de iniciativas que están recibiendo? Pues esta página va muy bien. Ahora mismo tenemos más de 300.000 miembros. Hemos tenido una acogida muy buena desde el principio, porque está claro que hay mucha gente que se encuentra un poco huérfana, entre comillas, y que quiere protestar y hacer todo lo que esté en su mano para lograr la dimisión de este gobierno. El objetivo de la página desde el principio fue proponer toda serie de iniciativas y de acciones encaminadas a conseguir la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros ya, entre otras cosas, desde hace tiempo, hemos convocado caceroladas todos los días, y además todos los días a las 8 de la tarde. O sea, no le recomendamos a la gente que se haga aplaudir. De aplaudir, nada. Hay que salir a protestar, a protestar con todas nuestras fuerzas y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Al margen de estas caceroladas que ustedes promocionan, ¿qué tipo de iniciativas están recibiendo? ¿Manifestaciones cuando acabe el confinamiento o qué tipo de protestas? Sí, la gente la verdad es que tiene muchas ganas de moverse, digamos, ¿no? Tiene muchas ganas de hacer cosas. Yo, desde luego, le recomiendo a la gente que proteste, que proteste de manera ordenada, que proteste con todas sus fuerzas. Como españoles que somos, como españoles de raza y como hombres y mujeres libres que somos, tenemos que protestar. Sin prisa y sin pausa, pero tenemos que hacerlo. La gente tiene muchas ganas de salir a la calle. De hecho, si usted me lo permite, hemos propuesto o hemos puesto una encuesta en el grupo precisamente para conocer qué tipo de acciones cree la gente que tendríamos que hacer una vez que la cuarentena acabe. Y si quiere, se las puedo leer porque, desde luego, van en un sentido muy concreto. Sí, por favor, a ver, cuéntenos. ¿Qué está contestando la gente? Sí, sí. Se ha manifestado en un sentido muy concreto. La primera pregunta. ¿Hay que manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez? Respuesta. Hay que manifestarse inmediatamente. Un 94,9% de la gente dice que hay que manifestarse inmediatamente. ¿Hay que esperar a la evolución de España sin descastar manifestarse contra el gobierno? Un 5,6%. No hay que manifestarse un 0%. Siguiente pregunta. ¿Cómo hay que llevar a cabo las manifestaciones? Hay que manifestarse de forma continua contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta que dimita. Un 97,1% dice que sí. Hay que convocar más manifestaciones, unas manifestaciones y luego esperar y valorar. Un 2,9%. Siguiente pregunta. ¿Quién debe convocar las manifestaciones y actos de protesta? Deberían estar promovidas por los partidos políticos. Un 5,7%. Deberían estar promovidas por la sociedad civil. Un 25,7%. Deberían estar promovidas por los partidos y la sociedad civil. Un 68,6%. Y en la última pregunta. ¿En caso de que se convocasen solo por los partidos políticos? La gente ha contestado de la siguiente manera. ¿Sólo debe haber manifestaciones y actos de protesta si están encabezados por toda la oposición? Un 6,1%. Debe haber manifestaciones y actos de protesta, aunque no estén convocados por toda la oposición. Un 93,9%. Es decir, la gente dice que hay que manifestarse inmediatamente. Un 94,9%. Que hay que hacerlo de forma continua contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta que dimita. Un 97,1%. Y que debe hacerlo, aunque no estén convocadas por toda la oposición. Un 93,9%. O sea, que la gente quiere acción, quiere manifestarse y quiere protestar en tal que nos liberen del arresto domiciliario. Está claro que la gran mayoría de gente que participa en esa encuesta es partidaria de ese tipo de manifestaciones. Pero a su página, además de protestas populares, tipo manifestación o cacerolada, ¿está llegando otro tipo de iniciativas, tipo reclamaciones judiciales o legales que presentar contra el gobierno? Sí. Desde el principio hemos tenido muchas publicaciones, muchos mensajes por privado en el sentido de hacer plataformas de afectados, de ir aglutinando a los perjudicados para hacer reclamaciones. Es decir, muchas iniciativas en ese tipo. Nosotros le recomendamos a la gente que reclame. Todo el que se haya sentido perjudicado, en el fondo perjudicados somos todos, porque confinados y encerrados en la casa estamos todos. Pero todo el que haya tenido perjuicios económicos, relativo a la salud de sus familiares, todo el mundo que reclame. Nosotros no descartamos canalizar y centralizar una iniciativa en ese sentido, pero estamos seguros que las demandas de los españoles van a ser abundantísimas y numerosísimas. Pero ustedes, quienes han puesto en marcha esta iniciativa, no constituyen ninguna plataforma. Son personas independientes que han decidido poner esto en marcha. Sí, sí. Somos sociedad civil pura y dura. Es decir, nosotros ni siquiera somos personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, al periodismo. Ni siquiera se podía decir que hasta antes de esto teníamos mucha experiencia en redes sociales. Somos gente absolutamente de la calle, que llevamos esta iniciativa para adelante. Lo primero para canalizar los actos de protesta de la gente y bueno, para que hubiera un punto de referencia, es decir, algo en la que la gente se pudiera fijar y en la que pudiera confiar. Es decir, aquí cuando proponemos un acto de protesta, cuando proponemos una iniciativa, que sepa a la gente que esto va en serio. Que somos gente seria. Ya llevamos dos meses desde que creamos la página, la creamos el mismo día 14, cuando se decretó el estado de alarma y ahí estamos. Bueno, pues cualquier persona que esté interesada no tiene más que entrar en Facebook y buscar esta página, Pedro Sánchez de Dimisión, y ver qué tipo de iniciativas o proponer las que quieran. Don Miguel Murcia, estaremos en contacto para que nos vaya contando la evolución de esta página, que por el momento tiene ya más de 300.000 suscriptores. Sí, exactamente. Muchas gracias y desde luego lo que he dicho antes, la gente que proteste, que mantenga la cabeza fría. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos un poco más atenazados, un poco bajos de moral. No, señor, hay que mantener la cabeza fría, hay que prepararse para cuando esto acabe para salir a protestar. Y hay que convencer y decírselo a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y a todos nuestros conocidos. Hay que prepararse para cuando esto termine, manifestarnos y protestar sin prisa y sin pausa. Miguel Murcia, administrador de la página de Facebook, Pedro Sánchez de Dimisión, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A ustedes, hasta siempre. Buenas noches. Fernando, bueno, iniciativas de protesta de carácter particular, pero también como mencionábamos, que el Constitucional haya aceptado a trámite la demanda presentada por Vox por unanimidad, eso sí parece significativo, ¿no? Muy importante. Yo animo a todo el mundo que denuncie. En este momento yo llevo recogidas alrededor de doce. En este momento me ha llegado otra que haría la número catorce en este momento, ¿no? Aquí hay delitos, evidentemente. Tenemos nuestro código penal en la mano y evidentemente hay una serie de delitos que se están repitiendo, ¿no? Tenemos José Manuel Franco por delito de prevaricación, de un señor antes de fallecer, un delito contra la salud pública y homicidio imprudente y lesiones imprudentes, que es el artículo 10 de nuestro código penal, de un abogado. No quiero dar nombres porque evidentemente ya lo sabremos en su momento. Todo esto está siendo admitido en primera instancia, lógicamente. Sobre prevaricación e imprudencia profesional, una del CESIF, un delito contra los trabajadores y homicidio imprudente, otra de la Consejería de Enfermería Española por la imprudencia grave con resultado de muerte, otra de otro abogado contra los derechos y libertades fundamentales, otra de la Asociación Profesional de la Guardia Civil de Homicidio Imprudente, de la plataforma de afectados del COVID-19 por prevaricación e imprudencia grave. Pero a mí lo más importante de todo esto es que prácticamente se sustantivan en cuatro puntos, que yo creo que es donde iría la demanda colectiva. Un delito de prevaricación, que es el artículo 404 de nuestro código penal, otro de lesiones imprudentes con resultado de muerte, que es el 152 de nuestro código penal, y iríamos a una muy importante, que sería la de homicidio imprudente, que sería el 142.1, que sería la más grave, que sería de 1 a 4 años, o la menos grave, que el de el 141.1. Que, Fernando, en esos casos, ¿hacia quién iría dirigida esa demanda o esa querella? ¿Contra una persona física? ¿Contra el presidente del gobierno? ¿Contra el gobierno en general? ¿Contra un ministro? ¿Contra un administrador sanitario de una comunidad? Yo lo que tengo constatación, y me dejo una que es importante, que es contra el artículo 10 de las libertades y derechos fundamentales del artículo 10 de nuestra Constitución. Están todas dirigidas personalmente a miembros del gobierno, a Salvador Illa, a Simón, y se están dirigiendo personalmente a todas estas personas. En su caso, será el Tribunal Constitucional o el Tribunal, si fuéramos directamente hacia un decreto por un tema de libertades fundamentales, pues lógicamente tendríamos que ir al Tribunal Constitucional, pero en el momento que las estamos dirigiendo con gente que está forada, como gente del gobierno de Sánchez, tendríamos que ir al Supremo, lógicamente. Fíjese, me sorprendía porque estaba diciendo una retaíla de delitos, que son los mismos delitos que he visto en muchas de las denuncias que se han presentado contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por, según esgrimen los denunciantes, lo que ha pasado en las residencias, acusando de delitos tan graves como un homicidio imprudente a los abuelos que estaban ahí, que según ellos, antes del 15 de marzo no se cumplían las condiciones. Está claro que va a haber una cascada de denuncias, y en todos los países la está viendo, España no va a ser una excepción, ninguna comunidad autónoma tampoco lo va a ser, porque estas denuncias no van a ir en una sola dirección, porque aquí gobiernan mucha gente alcalde de diferentes partidos políticos, presidentes autonómicos con competencias cedidas hasta el 15 de marzo de muchos partidos políticos, y el gobierno central, por supuesto, técnicos y demás. Es decir, denuncias va a haber, pero en todos los sentidos, y no solo para el gobierno. Hay muchas, a mí que la sociedad civil se organice y se creen páginas a favor, en contra del gobierno, me parece fenomenal. Alguna cuestión sí que me da miedo, cuando en alguna página, como la mencionada, en la que a lo mejor dicen un gobierno de concentración con técnicos, eso me produce un poco temor, alguna de las reivindicaciones que se hacen, en algunas páginas, pero en cualquier caso me parece muy legítimo que la sociedad civil se movilice, que si se quiere manifestar, cuando se pueda manifestar, no ahora, como hace una semana que querían colapsar las calles, aunque pongan en peligro a los ciudadanos y necesitan ir al hospital en una ambulancia, pero que hagan lo que quieran. En cuanto a romper la unidad de los balcones, yo siempre lo he cuestionado. Lo cuestioné y lo critiqué cuando Podemos lo hizo con el Rey, que me pareció fatal, y me parece muy mal cuando lo hacen y rompen la unidad de los aplausos a los sanitarios, al personal que se está jugando la vida, a los policías, a los militares, para acoger y criticar al gobierno de Sánchez. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos los que estamos en contra de otros gobiernos autonómicos a manifestar y también sacamos la cacerola? ¿Nos insultamos de balcón en balcón? ¿O hacemos como país luchar unidos y cuando pase esto, pues efectivamente estaremos deseando salir a las manifestaciones por muy diversos motivos, como siempre se ha hecho, porque en España hay una democracia y podemos expresarnos con total libertad. No rompamos la unidad de los balcones porque es una de las cosas más bonitas que tenemos en estos días. Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que en este momento, esto que está ocurriendo, usted hablaba muy bien del tema de las demandas que se han hecho a la Comunidad de Madrid. Yo tengo conocimiento de ellas, pero es que las demandas que antes estábamos hablando son muchísimo más graves. Aquí estamos hablando del delito de homicidio imprudente, pero es que estamos yendo contra la Constitución en su artículo 10. Es que estamos yendo precisamente a un delito de prevaricación. Ayer más Madrid denunciaba a Ayuso por prevaricación, que son los mismos delitos. Sí, pero esa demanda precisamente no es muy consistente. No es muy consistente. Repito, no es muy consistente. Si te pones una denuncia porque se ha muerto un familiar en residencia, para ese familiar lo más importante será esa denuncia. Yo esto de medirlo al peso no lo sé, ¿no? Respeto todas las denuncias. Realmente hablando, y además prueba de ello, que serán los tribunales, y en este caso la primera instancia, probablemente el Supremo, la que dictaminen cuáles son válidas y cuáles son no, no vale aquí decir, no, no, es que nosotros también nos estamos querellando. No, no, aquí lo que tenemos que ver es una por una. Solo son válidas las que van en contra de Sánchez. No, 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 si el oficio nuestro, si precisamente algo malo o bueno tiene, es que vamos viendo las demandas una a una. No vale decir, no, es que también hay querellas por parte de, sí, pero es que me da igual que se querelle si luego esa demanda no va a ningún lado. Eso es evidente. Pero aquí es que lo que estamos hablando es que se está yendo contra los derechos y libertades fundamentales. Es que se está hablando de homicidio imprudente, es que se está hablando de lesiones imprudentes y un delito de prevaricación. Lo mismo es argumentos. Lo más grave de todo esto es que es el propio gobierno, es el propio gobierno al que se está denunciando y se le está denunciando repetidamente, además, y con consistencia, y con consistencia. Y esa es la diferencia de unas demandas y de otras. Yo lo siento es que no logro entender cuál es la diferencia. Si estoy diciendo que son los mismos delitos, que me he leído hasta 40 demandas y explicando los mismos delitos, ¿cuál es la diferencia? Pues una de ellas que se denuncia, no sé si era precisamente la de Más Madrid o precisamente. No, no, no. Es que eran recortes de periódico. Es que yo esa la he leído también. Es que también me la han hecho llegar. Y eran recortes de periódico. Tú no puedes fundamentar una demanda con recortes de periódico. Yo tengo conocimiento de una demanda importantísima de noventa y tantos folios que va mascarilla a mascarilla. Pues yo tengo conocimiento de una demanda de la residencia de Alcorcón en Madrid de los familiares que van día a día y que estremece y pone los pelos de punta. Día a día. Contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Pues que será extensiva esa demanda precisamente al señor Pablo Iglesias también. No, porque hablan de... Se centran en deficiencias. Hablan de todo, pero sobre todo lo ocurrido antes del 15 de marzo cuando ya alertaron mucho antes de las condiciones en las que estaban las personas. Claro, es que habrá una cascada de demandas y irán contra un gobierno y contra otro. Y están en su legítimo derecho, porque para eso estamos en un estado democrático. Y están en su derecho los que quieren coger y romper la unidad de los balcones. Pero también estamos en nuestro derecho los que decimos. Que muy mal cuando lo hace Podemos con el rey y muy mal cuando lo hacen los de vos rompiendo la unidad de los aplausos a sanitarios, a ejércitos. La unidad de los balcones no vale de nada cuando tenemos toda esta serie de problemas que tenemos en España y no son resueltos. Si la rompe Podemos, mal. Si la rompe Podemos es que si llegamos a la unidad de balcones para aplaudir nada, nos tendremos que negar. ¿Cómo que nada? Porque estamos en la nada. Estamos en la nada. Estamos en el sinsentido total. Pues yo sigo saliendo a las 8 a aplaudir. Pues por supuesto a los sanitarios. Aplaudo a los sanitarios. Los mismos sanitarios que están muriendo por falta de equipos. Aplaudo a la policía. Aplaudimos a los sanitarios que están muriendo. Aplaudo al ejército. Aplaudo a los enfermeros. Aplaudo a las personas del supermercado. Aplaudo a toda la buena gente de este país que en su mayoría... Que en su mayoría reclama unidad y lo que nos reclama son guerras fratricidas. No nos enfrentemos en los balcones, que bastante desgracia tenemos con estar muchísimo tiempo en casa para pelearnos con el vecino. ¿Eso no es un poco paradójico teniendo en cuenta cuál fue la actitud del PSOE y de Podemos en la crisis del ébola y el perro Excalibur? Siempre sale de... Claro, es que es el doble rasero al que usted se refería antes. Porque yo creo que esta crisis ha sido tan fuerte que efectivamente se ha hecho recapacitar y ahora... Y ahora se dan cuenta... En vista en perspectiva, creo... Esos que llamaban al gobierno asesino y ahora se dan cuenta de que hicieron mal. Lo de Excalibur que hace muchos años creo que hubo una manifestación de 40 o 50 personas en un piso, en una urbanización, manifestándose por un perro. Hubo manifestaciones en la calle, hubo golpes contra vehículos que trasladaban al perro para ser sacrificado. Hubo declaraciones políticas de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias que pusieron a caer de un burro al presidente del gobierno y a la ministra de Sanidad. Usted lo recuerda perfectamente porque tiene tan buena memoria como yo, me imagino. Visto con el tiempo, muy mal. Porque cuando las cosas se hacen mal... O sea, ahora es muy mal. Ahora es muy mal. Muy mal, claro. Muy mal. O sea, no era entonces, pero es ahora. O sea, estamos en el primer tiempo de la escalada, que es el segundo. Pero fíjate, no ha pasado tanto tiempo. Hace un mes y medio, en este mismo plato se criticaba. Yo era el primero con dureza cuando gente de Podemos rompió la unidad de los balcones y hizo cacerolada contra el rey. Yo lo critiqué ese primer momento y ahora tengo la legitimidad de criticarlo. A mí me gustaría que con el mismo entusiasmo que se criticaba por hacer una cacerolada al rey, que es legítimo y se puede hacer, pues también se critique a la gente. Hombre, queda feo que la convoque el vicepresidente del gobierno del reino de España. Bueno, pues imagínese que la convoque el que quiere ser presidente del gobierno. Sí, sí. Pues lo mismo, es el mismo nivel. Bueno, uno un poco más que el otro, pero le doy la razón hasta en el otro. Estamos en un nivel... Pero bueno, que la convoque el vicepresidente del gobierno del reino de España tiene una cosa curiosa. Yo, por ejemplo, no creo que la solución sea salir a protestar contra ningún gobierno autonómico o de España. Porque claro que habría mucha gente que saldría, afortunadamente poca, porque las caceroladas se escuchan muy puntualmente en algunos barrios de Madrid o de grandes ciudades. ¿Usted no cree que si el gobierno de la nación española fuera del Partido Popular no habría manifestaciones en la calle llamando gobierno asesino? No, estoy seguro que no. ¿Está usted seguro que no? Seguro que no. Esto queda grabado, ¿eh? Seguro que no. Yo lo pongo en cuarentena eso, precisamente. Porque ya las hemos visto en todo. Estoy seguro que no, porque al contrario... Es que el 11-M, ¿qué ocurrió? Al final los partidos... ¿Qué ocurrió en el 11-M, perdón? Yo del 11-M podría hablar mucho. Los partidos políticos y el debate nacional de verdad... Yo todavía leo mucho a prensa europea para intentar abrir un poco la perspectiva, ¿no? Y lo que está ocurriendo en España pasa en todos los países europeos. Y en general, son los mismos problemas. Y en general, los partidos de izquierda, junto con la derecha, están siendo muy responsables en el conjunto del continente. Salvo en España. Que en eso sí que lamentablemente nos diferenciamos. Que aquí la lucha política, encarnizados... Pero aquí la oposición ha mostrado una lealtad enorme al gobierno, apoyándole en todas sus medidas. Hasta el último momento, cuando ya han criticado, que al no ser consultados, criticaban. Un partido con 52 escanos, si no me equivoco, en el Congreso de Diputados, hace un mes llegó a llamar hijo de puta y cerdo al vicepresidente del gobierno. En ese nivel estamos. Sí, y hay otros que precisamente, vascos y catalanes, quieren abandonar la unidad nacional y gestionar ellos mismos. ¿Qué es peor? 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 El vicepresidente y mucha gente de Podemos está preocupado de hacer caceroladas contra el jefe del Estado. Ese es el nivel. Y entonces, frente a ese nivel, comprender que hay gente, que espero que seamos muchos, los que queremos unidad y tranquilidad y tirar para adelante y luchar todos juntos. Pero acaba la frase. Ahora no es momento. No nos dejes en mitad del titular. Acaba la frase. ¿Unidad en qué? Si es que lo que no tenemos son medidas. Yo no sé qué es lo que va a pasar dentro de los próximos 15 días del próximo estado de alarma. Incluso nos están diciendo que va a haber una quinta prórroga. Pero es que nos están informando. Es que nuestro derecho a la libertad de información nos está informando correctamente este gobierno de cuáles son sus medidas que van a aprobar. Ya lo ha dicho el gobierno. ¿Cuál es el escenario económico? ¿Cuál es el escenario médico? ¿Cuál es el escenario? Si es que no nos dicen nada. El gobierno de la transparencia que declara secretos los nombres de los integrantes de la comisión de expertos. El artículo 11 de la ley lo especifica. El artículo 11 que tienen que... Encima, cuando se le pregunta, se ponen a responder otra cosa. Como lo hace el presidente del gobierno. Eso es un ejemplo de una de las cosas que el gobierno hace mal. Hay que decirlo. Hay que denunciarlo, claro. Y precisamente otra de las cosas que hace mal es no ayudar a las televisiones. Hace algo bien. Hace algo bien. Bueno, señores, tenemos por delante un fin de semana. No vamos a acabar con discusiones. Con lo cual vamos a desear que todo esto se pase rápido. Y les pedimos a todos ustedes prudencia. Ya lo saben. Sobre todo prudencia. Tomen las medidas de precaución necesarias. Porque la enfermedad es grave. Hay que tratar de evitar los contagios. Y para eso lo más importante es el sentido común de cada uno de nosotros. Procuremos actuar con prudencia. Don José María Garrido, gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias Fernando Martínez Dalmado por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen un muy feliz fin de semana. Disfruten en la medida de lo que puedan. Y sobre todo tengan mucha prudencia sanitaria. Que nadie más se vaya a contagiar. Nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Qué le diría a usted a usted? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.